a ver qué se hace ahorita es hora y vamos a comenzar a piscar ahorita les voy a mostrar un poquito de cómo está el surco que nos toca acabamos de agarrar surco como les comento pues miren ya vamos a comenzar a piscar este es el surco que nos tocó tiene bastante bastante la verdad y ahorita les voy a ir mostrando cómo va quedando mi esposo parece que trae rastrillo no deja nada y es lo bueno porque les digo el día de hoy les voy a mostrar el empaque andamos empacando en totes 72 cajas es la tarea y a 350 cada caja desde las 72 entonces vamos a ver cuántas hacemos el día de hoy y aquí está la la pata blanca si está buenísimo quién sabe ahí si no te puedo decir nada le digo david ya me voy a dedicar yo también a vender vuelos boletos de avión aquí está bien el jalecito y luego pues mira y bueno que también tenemos una muy buena mayordoma dice una cosa es la amistad y otra es el trabajo es la mejor mayordoma es la mejor mayordoma es la mejor mayordoma pero si fuera la banda es porque se refique y después atrás es como los eles y luego pues sabes pues también hayε tema uno leそんな salta también si pero no es eso también pues eres de los huelecinos lo que pasa que esta vez es descomprendida si fuera y fuera como que lo ponía el dicho bueno no no ni ¿le alguien no que no que no hay que no ¿Puede irme aquí para abajo? ¿Puedo irme aquí para abajo? ¿Puedo irme aquí para abajo? ¿Ya le pedimos? No, yo le pedimos. Digo, a ver, no me salga. ¿Salga bajito? ¿Cómo? ¿Salga bajito? A ver, si le agarra su carrito. ¡Ay! ¿Quién? Pues sí, creo que no va a tener. No va a tener nomás. ¿En dónde? Ah, yo casi nunca me entero ahí. ¿Quién sería este José Torres? ¿Quién sería este José Torres? Raúl, y luego ya tenemos dos paris aquí también. El de los tacos, y luego de Miguel y doña Marta también. Ah, caray. Eso sí me interesa. ¿De Miguel y doña Marta? ¿Sí, Miguel? A la mejor. A la mejor. A ver, ¿qué se hace? Mira, mira, es lo que estaba diciendo ahorita. Mira, es lo que estaba... Es lo que estaba diciendo ahorita, Rob. Andamos con... Tenemos buena mayordoma. Es buena, buena gente. Y luego el segundo también. ¿Tú cuántos más? O sea que el trabajo va a durar hasta noviembre. O sea que estamos hablando de noviembre. ¿De la semana de noviembre? Hasta la... ¿No es para México en esos días, Miguel? ¿Eh? O sea, tengo desde abril, ¿verdad? O sea, no voy a... Pero no piensas ir a la hora que se acabe aquí. Que me hagan la vista a todos los ángulos, a ver cómo se sale. ¿Eh? O sea, pues, te miro allá para así ponernos una pedo, ¿vale? ¿Qué? ¿Estás retándome? Pues, ¿ya, va? Sí, pero... Allá sabemos que a la hora que podamos llegar a la casa... A la casa... No va a haber... No vas a ver caras hinchadas. No. ¿Una, da, Miguel? Es que le puso a un náhuatl. ¿A otra cosa? A otra cosa, ¿a qué te refieres? Es más, Raúl, vamos a... Vámonos, acabamos aquí el jale. ¿A dónde? Para México. ¿Eh? No, no puedo. No más de tu boca... No más de tu boca es medida. ¿Cuánto necesitas? No, pero no dice prestado. Dice regalado. No, ni merga. No más de tu boca es medida. Que por sí, Mechi, mira, es que ahorita no anda al 100. Ahorita anda de... Ahorita anda de mírame y no me toques. No quiere, pues. No quiere que se la saquen. Quiere que le maten el nervio. Quiere que le maten el nervio. A mí también le digo que me la va a cubrir. Pero es que le digo que a lo mejor porque tienen diabetes. Miguel, pero a mí también me la va a cubrir, pero ¿sabes por qué? Miguel, ¿sabes por qué la cubren? A nosotros, a mí también me va a cubrir eso que tú dices. Ahora, para el 31 de ellos, ¿sabes por qué? Porque nosotros tenemos diabetes. No, 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 no. La conocí en la escuela. La conocí en la pollada. La conocí. Y ahora tuvimos, mira, para estar soltera, al rancho grande. Ajá. Y ahí pues iba a llegar a la jazgo y ahí la conocí. Órale. Es tres años que llega. No. Pero sí quisieron tener... No. Un reliz. No, nada más es... Esas, unas frentes. Esas, otras. Se llama Amanda. Amanda. Sí, ella se siente... Ella pues me ayudó pues con el... Para mandar el papel a la mercada pues. Mira, los dos veces me la recalzaron y ya voy a mandar. Sí, sí, sí. Ella tiene que volver a la mañana para que... Sí. Sí, pues. Bueno, yo no creo que... No. Bueno, tijé por qué. o mira porque yo cuando me la negaron le dije a mi hija y se llama ni por qué me la negaron es que la que tomó no lo hizo bien pero a mí si no es por algo que no la decidió que está mal y ahí a la que yo te voy a tomar el colmillo me lo dieron porque la me entra y eso es el más bueno de acuerdo de elefante no no es de marfil no pues ya están en la pinche pasta que le echan a uno se mira cromado si duele no pues es anestesia si te duele cuando te duele el nervio te echan poquito gel no para que no sienta tanto cuando cuando hicieron la limpia de la limpieza profunda te ponen como 10 piquetes de anestesia a mi me hicieron una limpieza hace poquito puta madre ni quiera le sentía la aguja que entraba yo la que el 17 creo que la para el deep cleaning a mi ya me tocó me tocaba en septiembre pero no fui no 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 cuando le llegue la infección no 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 ella lo que no quiere es que se le caigan y que se la quiten no pero en el diente es decir meche que si un tab es bueno ahora por dentro va a ser mejor no me eche y después te agarras un bici y no te va a alcanzar el 20 para un día y luego ah